En el año 88 los ejércitos romanos sitiaron al Israel espiritual, pero emprendieron la retirada, no se aprobó la ley dominical, fue una alarma, fue aguantada la ley dominical y vimos anoche también fue aguantada la lluvia tardía. Porque el pueblo de Dios, el pueblo adventista ofendió al Espíritu Santo y se retiró, el capítulo más triste de nuestra historia se escribió en 1888 y de eso hablamos anoche, pero el Señor nos dio respiro para que su pueblo tomara nota y aprovechara a huir. Pero resulta que ahora el sitio está a punto de ser otra vez sitiada. La ley dominical está otra vez a punto de ser llevada ante el Congreso y ahora van a ver los documentos que tenemos. Hermanos, ¿qué va a hacer el pueblo adventista esta vez? ¿Tendremos la fe para obedecer al Señor en esta hora? La reunión que tuvieron estos líderes en Pasadena, en el seminario teológico de Fuller, se celebró el primero de marzo del año 2007 y se puso la agenda que se quería presentar como plataforma política para apoyar a los líderes que han de ser escogidos. Agenda votada el primero de marzo del 2007, Comisión de las Diez Enmiendas Constitucionales. En un momento les voy a decir quiénes son las organizaciones religiosas y políticas que están detrás de esto. Diez enmiendas para ser llevadas ante el Congreso de los Estados Unidos para su aprobación. Yo tengo las diez aquí, no se las voy a leer ahora. Si alguno quiere copias de esto, con mucho gusto le podemos dar. Solamente me voy a detener en la número siete. Y qué paradoja que sea la número siete. Que a lo largo y ancho de toda la nación, un día de descanso sea honrado, tanto por el gobierno como por el sector privado, la industria y el comercio, así como los establecimientos comerciales. Ese es uno de los puntos de la agenda política religiosa de estas Iglesias Unidas para llevar ante el Congreso de los Estados Unidos. Cuando uno leía esto decía, wow, pero cómo ellos van a llevar esto, si ya esto les fracasó antes. Ellos se han estado preparando por mucho tiempo. Hay diecisiete organizaciones religiosas en los Estados Unidos que fueron formadas con el propósito de establecer el domingo por ley. Yo estoy suscrito a una revista que se llama Sunday, y es la revista del movimiento en pro del domingo. Pero hay diecisiete organizaciones que están promoviendo el domingo en los Estados Unidos para que sea pasado por ley. Sin embargo, la que voy a compartir ahora es una de las más fuertes, de las más, con mayor influencia en los Estados Unidos. Hay tres organizaciones religiosas que estuvieron envueltas en esta reunión secreta en Washington, D.C., que se celebró en el mes de noviembre de este último año. Tiene tres meses atrás. Esas tres organizaciones fueron la Coalición Cristiana de América. Sus siglas en inglés son CCA, Christian Coalition of America. La otra organización religiosa es la CCT, la primera es CCA, C-C-A, y la segunda C-C-T, que quiere decir Christian Churches Together, las Iglesias Cristianas Unidas, por sus siglas en inglés. Y la tercera, la Campaña Católica por América, the Catholic Crusade for America. Tres organizaciones religiosas. Ahora, ¿cómo yo tengo esta información? Un pastor adventista estuvo presente en esas reuniones. Y el pastor es un pastor retirado. Cuando digo retirado, es un pastor que sirvió por más de 35 años como pastor de la Iglesia Adventista, pero él se retiró para dedicarse al Ministerio Radial en la zona de Virginia. Este pastor se llama Alan Fine. Y él tiene relación con la Coalición Cristiana de América. Les voy a contar un poquito de él para que ustedes vean lo cierto de esta información. El pastor Fine es el orador y director del Radio New Sound Inspiration en West Virginia. Él tiene un programa y una radio, una estación de radio cristiana. Fue pastor de la Iglesia Adventista del séptimo día por más de 35 años. Ahora está jubilado de la Iglesia Adventista, pero todavía sigue envuelto en la obra de Dios en el programa o en la radio cristiana. Y ha estado al frente, en el frente mismo de la batalla por el Señor, haciendo sonar la trompeta y proclamando el mensaje de Dios a través de la radio y del púlpito. Y continúa trabajando para la salvación de las almas. Le ha tocado enfrentar dura crítica y abusos por su poderosa defensa de la Biblia y del espíritu de profecía. No es ningún extraño a las fuerzas que se oponen contra el pueblo de Dios. El pastor Alan Fine es criticado por la Iglesia Adventista y también por las otras denominaciones. Cuando digo criticado, aunque él es pastor retirado por su mensaje tan directo, también tiene problemas. Pero también él es miembro, y ahora viene lo sorprendente, de la Coalición Cristiana para América. The Christian Coalition. ¿Cómo puede un pastor adventista ser miembro de una organización ecuménica? Y sobre todo un pastor que predica la Biblia y el espíritu de profecía. El pastor Fine comenzó a asistir a la Coalición Cristiana de América desde 1989, cuando era pastor empleado por la Iglesia Adventista en el área de Virginia. Él recibió una invitación, como recibieron todos los pastores de las distintas denominaciones, para la formación de la Coalición Cristiana de América por Jerry Falwell, quien era el presidente de esta organización hace algunos años atrás. También Pat Robertson llegó a ser el presidente de la Coalición Cristiana. Ustedes conocen quién es Pat Robertson, un evangelista muy conocido por la televisión. Él le mandó una carta personal de invitación a los distintos pastores de la zona porque querían formar una coalición cristiana para usar su influencia en el gobierno en Washington. Y la reunión y la coalición se iba a formar en el área de Washington, D.C. El pastor Alan Fine recibió esa invitación y dijo voy a ir a ver de qué se trata esta reunión porque yo quiero saber lo que están hablando estos pastores ecuménicos. Así que él asistió a la reunión. Después de estar un día entero en esa reunión, se dio cuenta que los propósitos y planes de la recién formada Coalición Cristiana de América era un cumplimiento exacto de lo predicho por el Espíritu de profecía. Elena de Huaita había hablado de que esto iba a ser así y se estaba cumpliendo exactamente lo que él conocía que decía el Espíritu de profecía. Así que dijo déjame quedarme aquí para ver qué más hay aquí. Comenzó a asistir a las reuniones en forma regular cada vez que lo invitaban. Iba tomando nota de todo. Me voy a saltear parte de la historia. El 29 de marzo de 1994, los líderes de la coalición cristiana, incluyendo a Pat Robertson y muchos otros, inclusive un rabino judío, reunidos en Washington, D.C., unieron sus manos y declararon en una declaración firmada por representantes de 32 iglesias cristianas que ahora trabajarían unidos en favor de América. El pastor Fine y su esposa Diana fueron testigos de todo eso porque estuvieron presentes en esa reunión y se dieron cuenta que las intenciones de la coalición cristiana era usar el poder político y la influencia religiosa sobre los miembros para influenciar al Estado y a los legisladores para implantar lo que nosotros como adventistas conocemos como la imagen de la bestia. O sea, lograr que los legisladores pasaran leyes que favorecieran a las iglesias cristianas en América. En el año 2004, el pastor Fine recibió una comunicación de parte del nuevo presidente de la coalición cristiana. Esta vez era una mujer, su nombre es Roberta Combs. Venía dirigida a él directamente, una carta personal, y en el encabezamiento de la carta le ponían líder de la coalición cristiana para West Virginia. Él se quedó sorprendido porque él no era líder de la coalición cristiana, solo asistía y nunca faltaba a sus reuniones. Pero la nueva presidenta, cuando vio la lista y vio que él era el que representaba la zona de West Virginia, le mandó una carta poniéndolo como líder de la coalición cristiana para West Virginia. Y en esa carta se discutían planes para la próxima reunión de líderes y una reunión con los legisladores en Washington. El pastor Fine se sorprendió tremendamente y dijo, ni he sido líder, ni yo pedí esa posición, pero si me la dieron, la voy a aceptar. Voy a ver qué es lo que está pasando allá adentro. Cuando Roberta Combs, la presidenta de la coalición cristiana para América, perdió su esposo por un súbdito ataque al corazón, como él era uno de los líderes de la coalición cristiana y el más cercano, porque esta señora vivía en su zona, él fue a visitarla, a orar con ella por la pérdida de su esposo. Y de ahí hubo un nexo de amistad entre él y la presidenta de la coalición cristiana y desde allí en adelante ella lo consideró como un amigo de la familia porque él fue a orar por ella y por su hijo cuando el esposo murió. Desde allí en adelante, Roberta Combs comenzó a trabajar y a pedirle a él consejo y lo nombró co-chairman de la coalición cristiana. Imagínense, un pastor adventista, vicepresidente de la coalición cristiana para América. El pastor Fein aceptó el cargo y esto lo colocó en una posición que le acreditaba para ir a las reuniones que tenían con líderes de otras coaliciones cristianas ecuménicas y le daba derecho a asistir a reuniones muy importantes como por ejemplo la reunión que se acaba de celebrar en noviembre de este año que acaba de pasar hace cuatro meses atrás en Washington, D.C. por eso tenemos información directa de lo que pasó allí adentro y en esa reunión se reunieron todos los líderes de tres organizaciones religiosas que ya les mencioné la Cruzada Católica para América las Iglesias Cristianas Unidas y la Coalición Cristiana para América de las tres organizaciones, la más poderosa es la Coalición Cristiana para América. Esta reunión tenía el propósito de reunirse con un enviado del Vaticano los líderes cristianos protestantes reuniéndose con un enviado del Vaticano oficial para programar la agenda política, religiosa que iban a apoyar los cristianos en América y para programar la avenida del Vaticano.